Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo post. Mi nombre es José Luis Sánchez y en esta ocasión voy a hacer un vídeo con la instalación del subsistema de Windows para Linux mejorado, lo que sería la versión WSL 2. En la descripción del vídeo vais a encontrar un enlace a mi blog donde como podéis ver aquí vais a encontrar información un poquito más concreta y detallada de lo que nos va a permitir instalar este subsistema. Básicamente y tal como pone aquí, no os lo voy a leer literalmente, lo que vamos a poder es al incluir esta característica de nuestro sistema Windows pues podremos ejecutar nuestras distribuciones favoritas dentro de nuestro Windows sin necesidad de discos duros aparte, sin necesidad de máquinas virtuales por separado. Todas estas aplicaciones estarán instaladas o las tendremos acceso a través de Microsoft Store. Aparte también podemos ejecutar, lo estáis viendo aquí en las diferentes características, nuestros comandos más habituales como grep, set, awk, etc. En definitiva, para lo que son los developers, los desarrolladores, supone un gran avance en cuanto a que podemos acceder al mundo Linux sin tener que montar cierta complejidad en infraestructura de máquinas virtuales o similar. ¿Correcto? Bien, insisto que en el enlace que encontráis en la descripción del vídeo, tenéis enlace a este post donde podéis obtener más información. En este caso simplemente también informaros que para lo que es la instalación voy a, y esta pantalla de hecho que estáis viendo en el fondo, minimizo esto otra vez, es el Windows Terminal que lo tengo instalado. Recomiendo que lo instaléis, incluso que instaléis la versión preview que incluye las últimas características, ¿vale? Windows Terminal es el nuevo terminal de Windows que nos permite no solamente acceso a PowerShell, sino a través de tantas fichas como queramos, como si fuera el típico terminal de Linux, pues acceso al CMD tradicional o incluso acceso al Azure Cloud para poderlo administrar. No solamente esto, cierro, permitirme cerrar las fichas, sino que además nos permite, por ejemplo, algo que encontramos a faltar, cómo poder ampliar, ¿vale?, el texto. Evidentemente esto, por ejemplo, en fase de desarrollo no sería falta, pero imaginaos en las demos, pues constantemente a veces quieres focalizar la explicación sobre un apartado de tu pantalla y va genial el poder con el proyector que los alumnos, ¿vale?, pueden estar viendo, o los asistentes a una demostración concreta, puedes ampliar la pantalla tanto como quieras para focalizar la explicación sobre un determinado punto. Bien, además también podemos, lo que encontramos mucho a faltar, ¿no?, podemos dividir la pantalla y tener diferentes, ¿vale?, informaciones de la misma shell en diferentes apartados de la pantalla y a su vez, pues evidentemente lo podemos dimensionar a nuestro antojo. Eso ya evidentemente formaría parte de una demo del Windows Terminal, no es ahora momento de hacerla, pero simplemente os animo a que la podáis instalar, ¿de acuerdo?, de tal manera que la comiencéis a utilizar y no os olvidemos de la vieja shell por separado de PowerShell, de CMD o similares, ¿correcto? Bien, en este caso, desde la PowerShell vamos a hacer todo el proceso de instalación. La instalación básicamente la podemos hacer de dos formas. Una es de forma gráfica, de hecho el subsistema de Windows para Linux, ¿vale?, lo podemos instalar como característica de Windows, clicando plataforma de máquina virtual y clicando sobre subsistema de Windows para Linux, o bien lo podemos hacer directamente desde una ventana de PowerShell. Yo en mi caso lo voy a hacer directamente sobre la ventana de PowerShell, ¿vale?, aunque insisto, lo podéis hacer también a través de las características. Bueno, pues el equivalente a clicar esas dos casillas, lo del subsistema y lo de la característica de máquina virtual, lo podríamos conseguir a través de estas órdenes que, insisto, lo tenéis aquí en el vídeo y lo tenéis también en el post. Evidentemente esto lo vais a tener que ejecutar como administrador. Si no lo habéis ejecutado como administrador, como es el caso, pues evidentemente no os va a funcionar. Bien, pues una vez escrito el comando, insisto, ejecutado lo que es Windows Terminal como con el usuario o privilegios de administrador, basta que pulsemos Enter y empieza con lo que es el proceso de instalación, de habilitación de esta característica. Una vez instalada, tendremos que ejecutar la característica de máquina virtual con el comando oportuno. Insisto que aquí hay gente que se encuentra más cómodo directamente desde entorno gráfico y otros desde aquí da lo mismo. Yo lo hago desde PowerShell, pulso Enter para ejecutar la característica de máquina virtual y ya lo tenemos completado. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es reinicializar el sistema, lo vamos a reinicializar y simplemente tendremos que añadir un pequeño paquete de actualización que mejora para máquinas de 64 bits las prestaciones del subsistema de Windows, para Linux, la versión 2 o versión mejorada. Yo en estos momentos voy a parar el vídeo y lo que voy a hacer es reinicializar mi máquina para evidentemente no ver aquí cómo el sistema se reinicializa automáticamente. Bien, una vez reiniciado el ordenador, las características ya están instaladas. De hecho, si lo cotejamos con la parte gráfica, veremos que tanto el subsistema de Windows para Linux como el de plataforma de máquina virtual, el check está habilitado y por lo tanto, en este caso, insisto, lo hemos hecho por PowerShell, pero lo podríamos haber hecho gráficamente. Nos queda mejorar las prestaciones del WSL2, lo tenéis enlace en mi post, descargando el paquete de actualización del kernel de Linux para máquinas de 64 bits. Si no, pues tendréis simplemente el kernel preparado para esos 32 bits en cuanto a prestaciones. En este caso, si clicamos, la instalación lo tenemos aquí, sumamente sencilla. Se descarga un paquete y lo único que vamos a tener que hacer, pues es básicamente instalarlo y ya está. Para ello, permitirme minimizar esta ventana, pues vamos a la carpeta donde se haya descargado la aplicación y lo único que tenemos que hacer, pues evidentemente es instalar dicha aplicación. Lo ponemos aquí en la pantalla y seguir el wizard, minimizo la pantalla que tenemos detrás y fijaros que en apenas unos segundos ya ha sido instalada. De hecho, si desde la propia PowerShell del Windows Terminal ejecutamos, por ejemplo, WSL con el parámetro de gel, nos aparece toda la ayuda de lo que es la aplicación. Un tema importante y lo tenéis también en el post, os voy remitiendo a él. No he cargado de enlace el vídeo, sino en el vídeo directamente tenéis un enlace a mi post para que directamente lo miréis. Allí tenéis todos los enlaces que os puede interesar. Vale, sería establecer por defecto la versión con la que queremos trabajar. A ver, por defecto la versión claramente sería la mejorada, no sé que tengamos alguna característica de alguna aplicación en concreto que requiera que solamente podemos funcionar con la versión anterior. Pero de no ser el caso, pues lo que tendríamos que hacer es, mediante el comando oportuno, decir que por defecto vamos a utilizar la versión 2. En este momento ya está activada y a partir de este momento a través de Microsoft Store podremos utilizar nuestras aplicaciones más queridas y además de forma bastante rápida y eficiente. Para que veáis un ejemplo, en tiempo real, no lo tengo preinstalado en este caso en mi sistema. Vamos a poner aquí la ventanita, permitirme un segundo que ajusto lo que es la dimensión de la ventana, a lo que es la captura de la pantalla. Perdonadme un segundito y lo que vamos a hacer aquí es directamente darle la opción de buscar y podemos buscar, por ejemplo, buscar Ubuntu. Le damos a buscar y nos aparecerá en pantalla las diferentes versiones que tenemos para instalar Ubuntu. Podemos buscar también versiones para los más inquietos como puede ser Kali, ¿correcto? Aquí ya es cuestión de que juguéis. Yo hago una y a partir de aquí vosotros pues jugáis un poco con las opciones y veis hasta dónde se puede llegar. Vamos a elegir en este caso la de Ubuntu 20, la última versión y lo que vamos a decirle es el típico botón de obtener como cualquier otra aplicación de la tienda, de la Store de Microsoft. Le decimos instalar y en este caso procedemos a lo que es la descarga e instalación de la aplicación. Evidentemente aquí en función de vuestra velocidad de la fibra, etcétera, pues puede tardar más o menos, pero el proceso no es ni de largo. Fijaros lo que ocupa la instalación. Evidentemente seguramente faltará alguno de los paquetes que os pueden interesar. Ya los instalaréis después, pero lo que es la descarga de la aplicación, correcto, pues no tiene demasiado misterio. Voy a cerrar el Store. Precisamente aquí directamente desde Windows Terminal, fijaros, que tenemos aquí nos aparecerá una vez iniciada la opción de poder ejecutar aquí directamente nuestra máquina Ubuntu y podremos pasar a utilizarla. Habremos recibido una vez instalada la típica notificación de escritorio, le daremos al botón de iniciar y en este caso os lo pongo aquí porque esto me ha salido a la otra pantalla, perdonadme, directamente pues tarda unos breves momentos, no demasiados, en ponerse en marcha el Ubuntu 20.04, ¿vale? Una vez pasado este breve instante ya tenemos la máquina totalmente operativa. Se me pedirá en la instalación una cuenta y una contraseña para poder acceder. Es justo en este momento, en el momento de la instalación, cuando se nos pide dicha información. Fijaros que ha sido rápido, le voy a poner como usuario pues demo y a continuación alguna de las contraseñas que utilizo para propósitos de laboratorio que no son estrictas, pero tampoco trabajo con información confidencial. Fijaros aquí que ya tenemos acceso directamente a nuestro Ubuntu. Además es interesante que veáis, voy a minimizar esta pantalla, que directamente desde PowerShell tendremos aquí también acceso, ¿vale? Cuando lo volvamos a ejecutar. De hecho voy a cerrar Windows PowerShell y lo voy a ejecutar. Perdón, Windows PowerShell no, sino Windows Terminal Preview. Y una vez lo hemos vuelto a ejecutar, permitidme que lo adapte, tendremos por aquí dentro la posibilidad de, fijaros, podemos acceder dentro de Windows Terminal sin necesidad de abrir una shell aparte, ¿vale? Voy a cerrarla. Desde aquí dentro tendremos opción de ejecutar directamente nuestro Linux, que además, fijaros, nos da acceso a través de la carpeta de Mount, típica de, ¿vale? Para montar volúmenes externos o lo que nos interese de Linux, tenemos acceso a toda nuestra estructura de carpetas. Evidentemente, Linux es totalmente operativo. Podemos, ¿vale? Preguntar quiénes somos. Quizás algún comando, ¿vale? Todavía no esté, pues se instala y no hay ningún problema. Podemos mirar la address. Ahora no me voy a meter en el tema de configuración de red, pero va al estilo, entre comillas, en la línea de los dockers. No es trivial, pero ya dedicaremos un poquito algún post más adelante cómo tunear nuestra instalación. Podríamos aquí, evidentemente, ejecutar nuestros editores de textos, el VA, ¿vale? Ver la tabla de enrutamiento. Podríamos hacer un update del sistema. Evidentemente, lo tendremos que hacer con el sudo, ¿vale? Oportuno. Voy a hacerlo para que veáis que es totalmente operativo. Y una vez hecho, pues ahí está. Podemos, pues, hacer el apt, por ejemplo, install, el típico, ¿vale? Evidentemente, con el sudo delante. Esto es algo que uno nunca se acaba de acostumbrar. Si lo instalamos, pues tenemos aquí el comandante Norton, muy conocido por todos vosotros, que es una aplicación de escritorio. Aplicación que se puede ejecutar directamente desde la consola y que nos da acceso, como podéis comprobar, bueno, muchos de vosotros ya la conocéis. Tampoco es cuestión aquí de explicar la herramienta, simplemente para que veáis que es totalmente operativo, prácticamente totalmente operativo nuestro Ubuntu. En cuanto a funcionalidades, desde aquí podríamos tener acceso al sistema de archivos. Voy a salir, voy a hacer otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, una herramienta también dentro de los... para variar dentro del entorno de la seguridad informática, la herramienta por definición, ¿vale? Que define al auditor de seguridad informática o a hacker es el NMAP, el escaneador de puertos. Ya lo tenemos instalado y podríamos, pues, por ejemplo, hacer un NMAP contra mi propia máquina, un NMAP de lo más normal, contra la 127.001 y, evidentemente, si no me he equivocado tres veces en la demostración, no me he equivocado ninguna, hacerlo con la orden de privilegios de administración. En este caso no nos encuentra ningún puerto abierto, pero, en definitiva, tendríamos la herramienta instalada y así con, no os digo todas, no tengo esa lista en la memoria, también estoy en fase de pruebas y de entender cómo funciona toda esta herramienta y hasta dónde podemos llegar, pero nos permite el acceso, ¿vale?, a nuestras distribuciones. El apagar la máquina no es tan obvio como parece. De hecho, tenemos con WSL, tenemos la posibilidad de listar, ¿vale?, todas las máquinas que tenemos instaladas. Podemos listar también las que están running o lo que podemos hacer también es, desde aquí mismo, ¿vale?, es pararlas. Podríamos decir que directamente pare directamente todas esas máquinas, ¿vale?, para que, sí, perdón, no es top, sino shootdown pararía todas las máquinas que en estos momentos se están ejecutando. Podríamos decir no todas, sino una, evidentemente, ¿vale?, ya lo haremos en otros posts, iremos sacando el rendimiento poquito a poco. Fijaros, si ahora digo que me liste las que están ejecutándose, no hay ninguna, ¿vale?, no ha borrado nada, evidentemente sigue estando la descarga, pero sí, la máquina no está. Si la queremos volver a poner en marcha, esto ha perdido la conexión. Como os podéis fijar, basta con que le demos aquí otra vez al Ubuntu, ya tenemos nuestra fantástica máquina otra vez en marcha, y si vamos a nuestra PowerShell y miramos las que están ejecutándose, de nuevo la tengo en ejecución. Vamos a pararla para que no consuma recursos de mi máquina. Evidentemente aquí os surgirán preguntas hasta dónde puedo llegar con esto, cómo configurar el tema de networking, cuáles son las limitaciones en cuanto a la capacidad de memoria RAM que puede gestionar, ¿vale?, de nuestro sistema o de CPUs, ¿vale?, esta máquina que acabamos de ejecutar desde nuestro Windows, bueno, todo eso poco a poco en otros POS, ¿vale?, os lo iré enseñando, pero de momento para que podáis ponerlo en marcha y jugar, ¿vale?, tenéis más que suficiente y una herramienta, ¿vale?, más que suficiente y un punto de partida para que podáis hacer desde Windows, en necesidad de máquinas virtuales ni dockers directamente de por medio, empezar a hacer cosas y jugar con cada una de esas distribuciones. Espero que os haya parecido interesante y ya nos vemos directamente en nuestro, en mi propio, en el próximo, la próxima videopost, ¿vale?, o blog directamente escrito de mi página web donde os iré poniendo al día de las diferentes novedades de herramientas que salen en el mundo de la informática. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!